Era un problema grande que íbamos a tener en la provincia si no podíamos resolver esa situación porque la decisión que había tomado el Estado Nacional en el caso del Ministerio de Hacienda era tomar una iniciativa que golpeaba fuertemente la industria de Tierra del Fuego posibilitando al producto importado que tenga mejores beneficios inclusive que la provincia con lo cual nos generaba un problema grande porque no solamente por las empresas sino que las propias marcas que fabrican en Tierra del Fuego no sabían si fabricar o importar entonces tenemos un problema grande ahí. Entonces rápidamente la gobernadora convocó a la mesa con todos los actores políticos y sindicales y sociales y también cuando le reclamó al propio presidente de alguna manera de enterarse por los medios de la situación que iba a vivir la provincia entendió el Estado Nacional que había que rediscutir y la verdad que pudimos revertir ese problema que íbamos a tener que no llegó al Congreso porque en definitiva pudimos revertir y hoy se estierra el fuego de los impuestos internos que paga saliendo hasta la ley como firmamos el día de ayer va a pagar cero con lo cual es un beneficio si se reduce obviamente el impuesto interno al 10 y medio no al 17 sino al 10 y medio pero la ventaja cooperativa sigue siendo a favor de Tierra del Fuego y tenemos un transcurso de 6 años para trabajar y ser más competitivos que es el gran trabajo que viene aquí en adelante. ¿Cree usted que con este acuerdo se benefician solos los empresarios? No, no, la provincia entera primero porque los empresarios tienen que empezar a trabajar fuertemente en lo que venimos insistiendo desde la provincia. Cuando nosotros planteamos al Estado Nacional propuestas concretas de mejorar el sistema productivo de Tierra del Fuego lo hicimos pensando en todos los actores y los convocamos. Hoy lo que genera el acto de ayer, si se quiere la firma de ayer, que todos los actores de alguna manera se comprometan aún más para el trabajo que la propia provincia estaba llevando adelante. Consolida la gestión y a mí me parece que es una gran oportunidad de trabajar rápidamente en buscar mejoras en nuestro sistema productivo pero por sobre todas las cosas consolidar el régimen industrial. Gracias. 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 Gracias.